Porque las historias tienen eso, ¿no? Es meternos un poco en lugares donde no habitamos generalmente y ahí puede suceder cualquier cantidad de cosas. Esta es mi última novela que se llama Bastet y los gatos egipcios. Acá en este libro hay un botón. Apreta fuerte ahí, a ver. Fuerte. Ahí está, miren. ¿Ven? Este es el libro que les contaba yo. ¿Sabes lo que hay ahí? Papá. No hay una llave. No hay una llave. Vamos a abrir con esta llave. ¿Qué sucedía? Me metía en esos personajes, creaba todos unos mundos que después eran muy diferentes al mío, al que yo iba a volver en la realidad. Tuvo un escalofrío. Se le ocurrió que era un presentimiento. A pesar de la ansiedad que tenían por pasar al interior de aquel inmenso caserón, una vez que lograron su propósito, en aquella enorme casa. No era que estaba abandonada, preguntó Gabriel. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba, ya se arrancaba. Ahí la vi, eran pocas palabras que decían simplemente no volverla a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerzas para resolver, como me escapaba de esta nueva situación, que se volvía un vicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!